Hola, nos encontramos aquí en el Centro Zambil, Caracas, específicamente en la Plaza Central porque hoy disfrutaremos de nuestro Viernes de Moda y tendremos los modelos de la Academia Belancázar desfilando los accesorios de la tienda Balú y además estará la marca Botas Torca lanzando su nueva colección aquí en nuestro Viernes de Moda. Y a propósito del lanzamiento de la marca Botas Torca aquí en el Viernes de Moda del Centro Zambil, Caracas me encuentro con los socios de esta marca que va a dar muchísimo de que hablar hoy y bueno, quiero saber de parte de ustedes cómo se sienten por este lanzamiento y por supuesto apostando siempre a Venezuela. Sí, bueno, agradecido por la oportunidad de Belancázar y del Centro Comercial Zambil por que nuestra marca esté ocupando estos espacios. Torca Produk es una empresa que se constituyó hace 11 años, inicialmente arrancamos fabricando calzados de seguridad industrial luego la tendencia nos llevó a sacar un calzado que llamamos hoy en día casual industrial y luego nos evolucionamos no solamente ya con el calzado sino con las prendas de vestir. Hoy en día pues estamos ya confeccionando y ha tenido mucha muy buena aceptación el Viernes de trabajo que también es una línea casual industrial con triple costura, un modelo muy moderno que se adapta al cuerpo porque la intención de Torca siempre ha sido un producto que sea para muy alta resistencia para el uso y el abuso pero también para la moda casual urbana de Caracas. Así es. ¿Cuál es la expectativa mayor luego de lanzar esta colección aquí en un centro comercial tan concurrido como es el Centro Zambil y además ante toda la prensa que viene el día de hoy? ¡Guau! Tenemos muchas muy grandes expectativas yo creo que Blancasar nos ha tendido una mano estamos muy agradecidos por estar aquí junto con una marca de tanto prestigio lanzando nuestra marca que viene dando con todo yo creo que vamos a dar la talla y vamos a llegar muy lejos de verdad muchas gracias claro que sí, talento venezolano y por supuesto ya veremos muchísimas más cosas de este lanzamiento de nuestro Viernes de Moda ¡Gracias!